Tengo a la prensa tirando fotos Pesamos el dinero porque contándome flotos Que estoy volado, cabrones, yo lo noto Yo no camino y por el aire floto Cálate en tu madre, cobrando fallas pa' que se gualle Empezamos con los tabas y cogimos respeto con los de la calle Si van a tirar que no falle, la moña más verde que el valle No estamos dando detalles, nadie se compara por más que me ensayes Vos di cuadrame la vuelta, espero que ya esté resuelta Tu puta chingando se ve un poco puerca loca que le dé, por eso ni me suelta So fuerte la presión de Pippen, este tema es pa' que flipen Pa' que los fans me griten, me quieren brincar, pero bienvenido, participen Tengo a la prensa tirando fotos Pesamos el dinero porque contándome flotos Que estoy volado, cabrones, yo lo noto Yo no camino si por el aire floto Tenemos las barras pa' to' el que no canta y el canto pa' to' el que no escribe Pa' que encima del hombro me miren Me meto a tu canto y aquel que te manda es el que me recibe Moviendo los cosos por to' el mar Caribe Y controlando sin que me investiguen Dile, Lion, que no se desvíen Ey, wow, to' Gucci y Frendy Los de la visión en to' lao' tamo' trending I'm so hot, como Biggie Pop Tupac en el A, tamo' blessing Sayonara Los diamantes en mi cuello, ya nadie me para Mi flow no se compara Perdón si les duele ver mi vida cara Un esd anuncia en mi cuello, ya nadie me para